No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy definitivamente no habrá lugar común. Estoy con Pilar Monsalvo, una mujer fuera de serie. Su biografía merece más de media hora. Le voy a sacar el mejor jugo posible. Autora de nueve libros. Productora de una enorme cantidad de conocimientos sobre la vida cotidiana del pasado, pero que nos remita al presente. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos a Nueve Lugar Común. Al contrario, gracias por invitarme. Una pregunta obvia con ustedes. ¿A qué horas comenzó a interesarse en la historia de la vida cotidiana? Y me remito inevitablemente a su infancia. Usted nace en una época muy convulsa en España, donde la vida cotidiana era difícil. Y le pregunto cómo resultó ser niña en esos primeros años del franquismo y qué de eso la convirtió en la persona que es usted el día de hoy. En este momento estoy segura de que hago historia de la vida cotidiana y de que eso es lo que me interesa. Pero cuando yo tenía 15, 16, 18 años, no sabía qué era lo que me interesaba. Y sin embargo, la vida cotidiana deja huella en todo el mundo y yo sé, por mi experiencia, que me la dejó a mí, muy fuerte. No es fácil nacer en la guerra, tener el recuerdo de las bombas, el miedo al ruido de los aviones, porque un avión significa bombas. Yo estuve en Bilbao cuando el bombardeo, pero era bebé y, sin embargo, el miedo me quedó. Significa no conocer alimentos que para los demás eran familiares. Yo tengo muy claro el día que comí mantequilla por primera vez. Seguro que tú no te acuerdas. No, no. Pero descubrir la mantequilla, que además era rancia, y me pareció deliciosa. Desde entonces toda la vida busco mantequilla rancia, pero no la encuentro porque ahora se usan conservadores. Hablaba en Vasco, en una época en que había un combate justamente a las identidades y diferencias dentro de España. ¿Había necesidad de encontrar un código familiar, de comunidad? Las familias, bueno, voy a hablar de la mía, pero creo que éramos la mayoría, estaban truncadas. Mi padre era republicano, mi madre era monárquica. Mi tío era separatista. Así fue la vida en casi todas las familias. Y eso no se limita a firmar un papelito o poner una boleta de elecciones. Son discusiones familiares continuas. ¿Rompen a las familias esas discusiones? Sí, en mi caso, sí. En mi caso, un tío al que yo no conocí hasta que era muy grande. Otro que vivió amargado, era represaliado. Mi padre, que vivió la guerra en Madrid mientras mi madre estaba en zona de Franco, en el norte, en Guipúzcoa. Los encuentros siempre con un resentimiento. Y las carencias. Quizás, si todo eso se hubiera dado en un ambiente de prosperidad, comodidad, libertad, se habría tolerado. Eran diferencias no sustanciales. Y, sin embargo, como había carencias, todo se volvía ir a rencores. Usted se va a Madrid, estudia, comienza sus estudios. Y, de pronto, es una de las preguntas que más me intrigan, el náhuatl se le vuelve importante y empieza a interesarse en las Américas viviendo todavía en España. ¿Cómo pasamos de esta niña en Bilbao, en esta historia, a interesarse por el otro continente? Bueno, lo relaciono con lo que me estabas preguntando antes. En realidad, significó para mí pasar de ese mundo cerrado, de ese ambiente de campo de concentración, como te decía antes, en que vivíamos durante toda la época de Franco, simplemente la literatura mexicana, las películas mexicanas, la música mexicana, me habría un mundo diferente. ¿Tenían acceso a esos productos mexicanos? Desde muy jovencita, desde niña, yo recuerdo que me encantaron las películas de Cantinflas. Mi galán favorito era Jorge Negrete. No, Pedro Infante. No, 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 no. Pedro Infante no llegó con tanto entusiasmo. Allí llegó más y más pronto Jorge Negrete. Y a Pedro Infante lo conocí en México, desde luego. ¿Qué más? Ah, la poesía. ¿Amado Nervo? ¡Amado Nervo! Era mi poeta favorito, el místico seglar. ¿Te podría recitar ahora poemas de Amado Nervo? Por favor. Hay tanto amor en mi alma que no queda ni el rincón más estrecho para el odio. ¿Dónde puedo guardar los rencores que tus vilezas engendrar podrían? Insensible no soy, todo lo siento, pero como el niño a quien hacen llorar... Ahí lo dejamos, ¿verdad? Gracias, Pilar, gracias. Ese es uno de los poemas de Amado Nervo, que recuerdo. No es el mejor poeta. Yo sabía entonces que había mejores poetas, pero fue el que me llegó. Y con todo eso, y un mundo y una historia que yo sentía falsa, porque yo estudiaba historia hasta el siglo XIX. En el siglo XX ya no lo estudiábamos en el instituto. España no tenía historia. Porque mis maestros, uno estaba represaliado, otros eran partidarios de un lado, evitaban el siglo XX. A ver, cuando uno hace historia, puede hacerla viendo desde el pasado hacia el futuro o desde el presente hacia el pasado. Si el estudio de historia es una manera de hablar del presente también. Sí, tienes razón. Hay compañeros que dicen que ellos se olvidan del presente. Yo no, nunca he podido olvidarme del presente. Hago la historia desde el presente, efectivamente, mirando hacia el pasado y encuentro demasiadas semejanzas, las que uno pensaría que no existen. Te pongo un ejemplo que parecerá escandaloso. Hoy en día, con la liberación femenina, con los cambios de la sociedad, con la nueva familia moderna, hay muchas mujeres, hay una gran proporción de mujeres que son madres solteras. En una ocasión recuerdo que en un congreso estaba con un demógrafo que me estaba mostrando esas gráficas y le dije, oye, préstamelas, me sirven para el siglo XVII. En el siglo XVII también había madres solteras. En la Ciudad de México había esa misma proporción de madres solteras. Si uno se remite al siglo XIX, XVIII, son ocho o nueve generaciones. Tampoco la distancia es tanta como uno supondría. A los 24 años se abre la oportunidad de visitar Guatemala y con ello México. Y ahí su vida cambia. Completamente. A ver, ese viaje, ¿por qué vino a Guatemala? ¿Qué pasó en México? Bueno, mi pasión era México en particular, pero mi carrera, mis estudios eran América en general. Y tuve la oportunidad de viajar a Guatemala al congreso indigenista del año 1959. Ya hablaba náhuatl usted, ya lo podía leer. Sí, leía, leía náhuatl clásico. Y en ese momento conseguí de alguna manera el dinero, la ayuda para el viaje y llegar a Guatemala. Pero desde ahí lo que yo quería era venir a México. El congreso de Guatemala, el congreso indigenista, fue maravilloso para mí. Había grandes personalidades, fue muy interesante. Pero además, desde entonces ya estaba en trámite con algunos maestros, don Guisberto Jiménez Moreno, don Jorge Gurría Lacroix, Ernesto de la Torre Villar. Con todos ellos les había dicho, voy a estar en Guatemala, quiero llegar a México. Me lo arreglaron de tal manera que el INAH me reclamó. Pasé un mes en Guatemala. El INAH estaba recién fundado, ¿cuántos años tenía en ese momento? Efectivamente, era el año 59. Acababa de fundarse, usted es de las fundadoras del Instituto Nacional de Historia. Vine a trabajar al castillo, a la casita que estaba debajo del museo, ahí es donde yo trabajé. Al castillo de Chapultepec. En Chapultepec. Oiga, ¿y le alcanzaba el sueldo ahí en el INAH? Bueno, yo tenía lo que el INAH me daba, más las conferencias que daba. ¿Conferencias de qué? Daba conferencias de Historia de España en el Club España. Me dicen que por ahí se enamoró, que Florentino Escalante apareció en una de esas conferencias. En una de esas conferencias. A ver, cuénteme esa historia, porque gracias a él le debemos que usted le haya aportado tanta inteligencia al pueblo mexicano. Bueno, en realidad, con frecuencia él me decía, y yo me enojaba, pero a lo mejor tenía razón, tú no te casaste conmigo, te casaste con México. O sea, él es el pasaporte, el salvoconducto. Bueno, lo cierto es que en una de esas conferencias, en el Club España, él asistió, me acompañó a la casa, volvimos a vernos, y más o menos en el tiempo que yo... Estás una jovencita, 25 años. Yo tenía 24 años. 24, en ese momento. Tenía 24, y yo tenía que regresar porque tenía mis compromisos laborales en España, y estuve aquí mayo, junio, julio, agosto, bastante tiempo, como tres o cuatro meses, hasta que me regresé. En ese momento ya quedaba más o menos comprometida con Florentino. Sin embargo, no lo formalizamos hasta que yo llegué a mi realidad, porque yo sabía que este era otro mundo y quería confrontarlo con mi realidad. Efectivamente, llegué y en el mes de octubre me comuniqué por carta, que en aquella época el correo funcionaba muy bien, y le dije que sí, que estábamos de acuerdo, nos casábamos. ¿Pudo decirle adiós a España y a su familia en ese momento? ¿Fue fácil? Sí, fue fácil. No fue difícil, fue fácil. Mis recuerdos de España eran penosos. Nunca dejé de ser española, eso no puedo negarlo, pero de corazón soy mexicana. ¿Ese es su anillo de compromiso? ¿Qué es eso? Es Mictlantecutli, el dios de la muerte. Es una joya bellísima, cuéntenme su historia, por favor. Efectivamente, es una cosa primorosa, que ahora nos encuentra. Tiene 60 años, lo que lo tengo yo conmigo. ¿Se lo dio Florentino antes de irse a España o de regreso? De regreso. Es el premio de la vuelta. Cuando ya estábamos casados, porque para poder venir a México, primero nos tuvimos que casar civilmente. Y pasados unos meses, él llegó a España y nos casamos por la iglesia. Porque en España no existía más que matrimonio eclesiástico. No eran dos, era uno eclesiástico. Y en México es civil. Así que no soy vígama. Cosí dos veces. Pero con la misma persona. Con la misma persona. Me voy a ir a corte y de regreso hay que hablar de esa vida cotidiana que usted ha perseguido. Y sí hay una pregunta que tengo que hacerle y es, ¿cómo se consiguen los objetos de la vida cotidiana del pasado que ayudan a interpretar a esas generaciones? Me voy a corte y regresamos. Seguimos en No Hay Lugar. Estamos de vuelta con Pilar Gonzalvo, gran historiadora mexicana, emérita en el Sistema Nacional de Investigadores, con una enorme cantidad de publicaciones sobre este tema, la vida cotidiana, su historia. Y perdóneme, soy su alumno. ¿Me puede explicar, Pilar, cómo se distingue la vida cotidiana de la que no es cotidiana? O sea, ¿habría una vida extraordinaria y una cotidiana? Efectivamente, no es fácil porque la vida cotidiana es mucho más amplia que la vida privada. Hay quien las relaciona, sí están relacionadas. Una buena parte de la vida cotidiana transcurre en la familia, en lo privado, en lo íntimo. Pero no todo. Lo cotidiano también está en el trabajo, también está en las fiestas, también está en las relaciones sociales. Todo eso es cotidiano también. Entonces... ¿Qué no sería cotidiano? Lo profesional. Mi vida profesional es al margen de lo cotidiano. No tiene nada que ver, o no debería tener nada que ver, con las experiencias personales. En la vida profesional... Cuando el soldado va a la guerra, cuando el médico opera, cuando el abogado litiga, ahí no estamos hablando... Eso no es su vida cotidiana. Su vida cotidiana es totalmente personal y se relaciona con la gente con la que trata, a la que quiere, a la que detesta, con sus aficiones, sus diversiones, sus deportes. Todo eso forma parte de la vida cotidiana. Entonces, normalmente seleccionamos alguna parte. Hay quien se ocupa de la cultura material. Es muy interesante lo que se refiere estrictamente a la comida, el vestido, la vivienda. Todo eso forma una parte que podríamos decir que es el escenario, la escenografía de la vida cotidiana. Otra parte son los sentimientos. Hay sentimientos que uno lleva consigo, la mayoría, los lleva consigo toda la vida. Es difícil liberarse de alguna frustración al cabo de los años. Es difícil lograr una ambición igualmente al paso del tiempo. Madame Mayer estuvo aquí recientemente y ella está ahora muy interesada en la historia de las sillas. Nos explicaba en ese mismo asiento que si uno sigue o persigue la historia de las sillas puede entender a la sociedad. Usted no solamente ha estudiado sillas, sino cómo se viste la gente, qué comía la gente, cuáles son los rituales. A ver, dígame, ¿cuál es su materia de trabajo cuando va a estudiar una época, una casa, un pueblo, una comunidad? Eso nos dice una buena parte de lo que era la vida y nos señala también las diferencias dentro de la misma sociedad y la misma época, los que tenían sillas y los que no tenían sillas. La sala de sillas la tiene la casa del marqués de Orizaba, por ejemplo, cuando la renta necesita una sala de sillas porque él va a recibir a personalidades con las que va a tratar grandes asuntos. Las damas no, las damas usaban el estrado con cojines, con taburetes. Entonces, ese tema de las sillas, como cualquier otro, como los biombos, como las mesas. A ver, ayúdeme, los biombos, ¿qué nos dicen los biombos? ¿Qué nos dicen las mesas? Los biombos son muy importantes porque en México las cartas de dote, los inventarios son los materiales con los que yo trabajo. En el siglo XVII continuamente hablan de biombos, muchos traídos, de la China. Todo lo que venía de Oriente era de la China. Esos biombos, que podían ser de la India, de Filipinas, de Japón, de la China, estaban en las casas medianamente acomodadas, mientras que a Europa tardan en llegar y en el siglo XVIII son el gran adorno de la corte francesa, cuando aquí los tiene cualquiera, porque aquí el biombo es la forma de separar habitaciones que normalmente no estaban divididas. La ropa, Pilar. Yo tengo anécdotas que me parecen siempre interesantes para explicar la discriminación en México, en cómo la ropa de manta estaba prohibido usarse en el centro, por ejemplo, de Puebla. Es decir, la ropa es otra forma de biombo, otra forma de separación. La ropa se pretendió que fuera un elemento de distinción. En realidad nunca llegó a serlo, porque de que se dicten las normas a que se cumplan, siempre hay un tramo bastante largo. Sin embargo, hay el caso, por ejemplo, de una señora española, viuda de conquistador, que en el siglo XVI la reclaman y se apenan porque no puede vivir en la Ciudad de México porque no tiene ropa apropiada. Y se ha ido a vivir con los indios por las montañas. Así lo importante era la ropa en ese momento. Por otra parte, con frecuencia, mulatas mestizas y españolas también, pero me voy a referir específicamente a las mulatas. Las mujeres afortunadas en el amor podían disponer de una buena casa, ropa lujosa, sirvientas. Y si algún varón que las regalaba. Uno o varios, sí. Uno o varios que las regalaban. Exactamente. Entonces, ellas podían ir a la iglesia. No había problema en que se prostituyesen. Eso era normal. Sabían que tenía que haber prostitutas. Tampoco había problema en que fueran a la iglesia, iban a misa. El problema es que iban vestidas de lujo con sus sirvientas detrás que le llevaban los cojines para que no se encasen el suelo. Y se dictaron disposiciones para que no vayan con sus sirvientes y con sus cojines. Ese era el problema. Hasta ese punto, las apariencias tenían importancia. Oye, pero quiere decir que también ha estudiado las leyes y la norma, no solamente los cojines y los biombos y las sillas. ¿Se ha metido a estudiar la norma, las leyes que se dictaron entonces? Mira, aunque en principio las leyes no son lo que directamente afecta a la vida cotidiana, está en un nivel que uno cumple o no cumple. Sin embargo, las tenemos que conocer precisamente para saber si se cumplían o no se cumplían. Con frecuencia no se cumplían. Pero sí tenemos que conocer las leyes y son interesantes. ¿Y los rituales religiosos, cuáles le parecen los más interesantes? ¿Las procesiones, las misas, la relación con los jerarcas católicos? En realidad, los rituales religiosos no solo tenían el significado, el sentido místico, espiritual, de piedad, que podemos imaginar hoy que tenemos muy bien la separación entre lo religioso y lo secular, lo profano y lo religioso. En la época colonial, es la que yo trabajo, no me preguntes del XIX porque de ese no sé nada, pero en la época colonial están totalmente unidas la vida social, la vida civil y la vida religiosa. Entonces, todas las festividades religiosas eran importantes, importantísimas. Las más solemnes, como la procesión del Corpus Christi, por ejemplo, acudía el Virrey, acudían los oidores de la audiencia, las personalidades, siempre reglamentado por el orden que les correspondía y había grandes pleitos porque a unos les tocaba ir delante y no podía ir el otro. Todo eso estaba muy reglamentado y era motivo de esas dificultades. Pero desde el terreno de la vida cotidiana, lo que a mí más me atrae, más que los grandes festejos que también forman parte de lo cotidiano, es cómo las mujeres iban a misa dos o tres veces diarias. ¿Diarias? Pues hay demandas de un marido que se queja porque su esposa se pasa toda la mañana yendo a misa. Primero va a la profesa, después va al Sagrario, después va a Veracruz. Oiga, hay alguien que se podía encargar de las cosas de esta mujer, ¿eh? Es que ese era el motivo para salir, esa era la excusa. Y mientras iban de la profesa al Sagrario, imagínate por la calle Madero. Mira, en la época virreinal quedó de alguna manera borrada después de la Revolución Mexicana. Es decir, nos empezamos a centrar mucho más en la época prehispánica y en la época contemporánea. Pero hay algo de nuestra revisión sobre el virreinato que no se ha hecho con cuidado. De ahí que su papel sea muy importante. O sea, si hay alguien que nos cuenta y nos revive esa época colonial tan larga, ha sido usted. ¿Me puede explicar por qué la ocultamos? ¿Por qué la echamos a un lado? Bueno, era lógico y tuvo su razón de ser en el momento de la independencia cuando había que borrar el recuerdo de lo que se había pasado. No solo borrarlo, sino además mancharlo. Decir, por ejemplo, en la época colonial no hubo educación. Los reyes de España querían que sus súbditos fueran ignorantes. Mentira. La Nueva España en general y la Ciudad de México en particular era un foco de cultura. La primera imprenta de América, la primera universidad de América. Aquí realmente la gente estaba interesada. Las personas se enteraban de las tesis que se defendían y se ponían en un papel en la puerta de la universidad. Acudían a leer eso también. Los virreyes y las virreinas acudían a la defensa de tesis o a una cátedra, la defensa por una cátedra. En una ocasión pidieron que la defensa se hiciera en castellano porque la virreina no entendía latín. Pero ese mundo cultural en el cual había muchísimas personas que escribían poemas. Hace unos cuantos años nos amenazaron con que iban a publicar todos los poemas que se conservan de monjas que participaron en certámenes y realmente no creo que hayamos perdido nada con que se hayan quedado en el archivo. No, eran geniales. El año que entra, 2019, se cuelga los 500 años de la llegada de Cortés a esta tierra y vamos a tener que revisitar justamente el encuentro de las dos culturas. Si no me equivoco, la tesis de usted es que la modernidad absorbió, abrevo de esas corrientes distintas. No negó lo indígena, no negó lo español, sino lo fundió. ¿Le gustaría que ese fuera el mensaje de esta conmemoración que haremos el año que entra? Creo que ese es el aspecto más positivo, el reconocimiento de todo lo que nos enriqueció, ese sufrimiento. Mi experiencia personal me dice que el sufrimiento de la infancia me ha hecho gozar enormemente de la vida. El sufrimiento de México en su creación ha servido para una fructificación maravillosa de cultura, de personalidad, de identidad, en la cual sería tonto estar negando una parte o negando la otra. Porque sí, México como nación, como creación cultural, sufrió mucho, padeció mucho, pero luego llegó a tener una personalidad extraordinaria, imborrable, que no podemos negar. Como su personalidad, Pilar. Gracias. que gozada, que agradecido estoy que nos acompañe esta noche. Voy a cerrar con una serie de preguntas muy rápidas. Lo primero que le venga a la cabeza. Su palabra favorita. Convivencia. La palabra que más detesta. Resentimiento. El sonido que más disfruta. La palabra. El sonido que odia. Las máquinas. Si no hubiese sido historiadora, Pilar Gonzalvo, ¿qué habría hecho de su vida? Me habría gustado ser química. Me gustaba mucho la química. ¿Se parece en algo lo que hace con la química? Creo que no se parece en nada. Pero ahora tengo un nieto que estudia química y me hace feliz preguntarle ¿qué es la química cuántica? Explícame de eso. Me va a dejar este planeta y quizá, sí, quizá no se encuentre algo allá afuera. ¿Qué le gustaría que le dijera cuando deje este planeta? Me gustaría que no hubiera guerras, que no hubiera luchas, que hubiera capacidad de comprensión, que no perdiéramos la palabra como en buena medida la estamos perdiendo ahora. Porque mediante la palabra los seres humanos somos lo que somos ahora. Sin la palabra seríamos animales peleándonos por el alimento, por el código. Usted construye todos los días lugar común, lugar común cotidiano. Pilar, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos próximo sábado ADN 47 de la tarde. Aquí no hay lugar común. ADN 47 de la tarde. ¡Gracias! ADN 48 de la tarde.